¿Cómo están las cuentas del Atlético de Madrid? ¿Qué beneficio y sobre todo cuánto han perdido, han ganado? ¿Qué pasa con el límite de la masa salarial? Pues muy bien, las cuentas del Atlético de Madrid nos las va a contar Rubén Uriah. Vamos a escucharlo porque hoy en su canal de Twitch lo ha comentado y es muy importante. Cuando salgan las cuentas del Atlético de Madrid podremos responder muchas preguntas, podremos explicar muchas cosas a la gente. Porque el objetivo es rebajar masa salarial, que os lo llevo diciendo mucho tiempo, y rebajar deuda. Y yo solo entendía que el Atlético hiciera ese mercado si su gran objetivo era reducir deuda. Así que ya os digo que poneos cómodos, poneos cómodos, si me lo permitís, pongo un tuit para contar todo lo que vamos a hacer. Muy bien Rubén, ahí está derrochando clase, ¿no? ¿Eres mi hijo? ¿Tenemos que algún día haber llamado o algo así? No te importa. Muchas gracias y un día mucho más adelante, si queremos, hacemos un evento ahí, todos los aficionados del Atlético de Madrid, en un recinto, y lo comentamos todo. Pero vamos, lo tengo pensado porque yo me muevo con algunos locales y todo eso. En futuro, contactar con algunos periodistas y hacer ahí como una especie de penité comunité y hacerlo en condiciones. Sinceramente, gracias por esos comentarios. Vamos a ver qué dice Rubén sobre el tema de las cuentas, ¿eh? Vale. Vamos a ver la hechicha porque Rubén está escribiendo. Tengo silencios, pero es que tengo que ir. Me va el tren del hype. Bueno, ¿y cuáles son y tal? Tienes, bueno, control económico de la Liga. ¡Uy! Pues ahí lo tenéis. La deuda financiera del Atlético de Madrid, en estos momentos, a 30 de junio de 2023, es de 514 millones de euros. Eso es lo que debe el Atlético de Madrid. Es la deuda financiera neta del club. Ingresos relevantes del club. En la 22-23, 441 millones de ingresos relevantes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la deuda financiera neta? Pues que ahora mismo el Atleti debe 514 millones de euros de deuda financiera neta. Gracias por esa suscripción, amigo. Y entonces os preguntaréis, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Crece? ¿No crece? ¿Crece? ¿Decrece? Bueno, os explico. Os explico para que todos lo entendáis. El Atlético de Madrid... Importante. ...el año pasado... ...de Cristian. ...tenía una deuda financiera neta de 592 millones de euros. Esa noticia también la di yo. Es decir, que según lo que es mi interpretación, en la pasada temporada, el Atlético de Madrid ha rebajado su deuda financiera 78 millones de euros. Es decir, le ha metido un buen bocado a la deuda. Le ha metido un buen bocado a la deuda. Y lo podéis ver en el cuadro explicativo que tienen las propias cuentas del club. Qué importante esto, ¿eh? ...y dice... Deuda financiera neta, 514 millones de euros. Y algunos veréis a 30 del 6 del 2022, 501. Y diréis, joe, pero eso tiene que haber un error. Entonces la deuda ha crecido. No, os explico por qué. Os lo voy explicando. Me he sacado el cuadro de las cuentas del año pasado. Veréis qué decían las cuentas del año pasado. ¿Lo veis? Las cuentas del año pasado decían... ...la deuda financiera neta del Atlético de Madrid era 592 millones de euros a 30 de junio de 2022. 592 millones de euros de deuda. Comparado con las de este año, son 514 millones de euros. ¿Vale? Y si veis aquí, abajo, dice... En relación al importe de deuda financiera neta de los dos últimos ejercicios, reiterar lo comentado en la nota 8 de esta memoria en relación a la operación de refinanciación de deuda llevada a cabo por el club, a partir del cual se difieren los plazos de vencimiento de la deuda remanente tras el acuerdo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues muy sencillo. Lo que nos están explicando... Lo que nos están explicando es que el Atlético de Madrid tenía una deuda financiera neta que se había disparado en la 21-22 porque el acuerdo con CVC computaba como deuda. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? Ha llegado a varios acuerdos y ajustes para refinanciar su deuda. Me parece, y tienes toda la razón, Bogas, me parece espectacular el simplificar todo eso y intentar hablarlo porque son las deudas del Atlético de Madrid y sobre todo el tema del fair play financiero, el tema del límite, todo eso, lo cuentan en este vídeo. Así que me parece muy bueno y un gran currazo. Y sinceramente, Rubén Uriá, pues aquí hay que decirle chapo. Y ahora la deuda financiera neta pasa de 598 millones a 514. Con lo cual, con lo cual, es un paso adelante muy importante para la viabilidad y el futuro del Atlético de Madrid. 78 millones de deuda financiera neta han recortado. ¿Vale? Insisto, por esas diferentes operaciones que ha hecho el club a través de la refinanciación de deuda. ¿Vale? Ingresos relevantes del club. Los ingresos relevantes del club en 22-23 han sido 441 millones de euros. Tres menos que la temporada 2021-22. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias de la temporada 22-23 se habla de 359.000 euros de ganancias. El año pasado se cerró con pérdidas de 22 millones. Es decir, que este año, según las propias cuentas del Atlético, según las propias cuentas del Atlético, hay ingresos, bueno, ingresos no, hay ganancias en 359.000 millones de euros. Y aquí veis esto los activos no corrientes, el patrimonio neto, todo aquí un poco explicado en el Atlético de Madrid, en las cuentas del Atlético de Madrid. Es decir, para los que estáis preguntando, el Atlético de Madrid ha cerrado la temporada 22-23 con 359.000 euros en positivo. Y la deuda financiera neta la ha rebajado en 78 millones. Buenas noticias para el Atlético de Madrid. Hombre, para Gil Maris, sobre todo. Aquí tenéis todos los ingresos. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Las cuentas del Atlético de Madrid, ¿eh? ...de la Liga, ingresos por Copa de Rey, por Supercopa de España, por competición UEFA, por Supercopa de Europa, por otras competiciones y partidos amistosos. Como veis, aquí, el Atlético de Madrid da un paso atrás. Porque la 21-22 tuvo ingresos por 111 millones de euros. Este año, muchos menos ingresos. 75 millones de euros. El tema de la Copa, el tema de la Supercopa, apuntes contables que no ha podido hacer el Atlético de Madrid. Yo creo que queda claro, ¿no? Por si no queda claro, pasamos al siguiente punto que también es muy importante para mí. Y se habla de lo relativo a los ingresos por patrocinio. Y aquí, como veis, dice, el 1 de julio de 2022 entra en vigor el acuerdo alcanzado entre el club y la sociedad Civitas es el que se convierte en patrocinador global del club. Y aquí ya se sabía. Para darle naming al Civitas Metropolitano. ¿Eh? Partner principal de sostenibilidad. El acuerdo es para las 10 próximas temporadas por un importe global de 84 millones de euros. Es decir, el Atlético cobra por el naming del estadio 8,4 millones por cada temporada. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante. Explican que en las cuentas del Atlético, ahí lo tenéis el párrafo, en el ejercicio 2021-22 firmaron con Amber Technologies un acuerdo para el patrocinio global de la camiseta en el frontal. El famoso Whalefinn, la ballena. Sí, es verdad. Por cinco temporadas y que les daban la percepción de un ingreso anticipado de 40 millones de euros en la temporada 21-22. Ahí sí que fueron listos, ¿eh? Porque el tema del Whalefinn había totalmente horrible, habían cerrado la empresa y todo eso. Entonces ahí estuvieron muy listos Gilmarine en primero trincar ese dinero porque 40 kilos me parece una auténtica basada de dinero, ¿eh? Correspondientes al patrocinio de la temporada 22-23. ¿Qué ha pasado? Algunos estaréis al tanto que en el segundo semestre del ejercicio 22-23 se produce un incumplimiento de pago por parte de esa empresa que tenía obligatoriamente que pagar 40 millones de euros del patrocinio de la temporada 23-24. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid ha denunciado eso. Eh... En manos de un arbitraje. ¿Y qué dice fondeando en las cuentas que hay que bucear mucho en las cuentas para encontrarlo? Uf. Pues dicen esto. Este apunte, este tiempo. Hechos posteriores al cierre. Y dice el Atlético de Madrid que con relación a ese litigio como Amber Technologies que es el famoso patrocinio de Wellfin de La Ballena como han incumplido su obligación de pago de 40 millones de euros el club ha procedido a resolver el contrato y ha reclamado en el marco del arbitraje en curso la indemnización por daños y perjuicios establecida en el contrato. Es decir, que el Atlético de Madrid va a pedir 20 millones de euros a esa empresa por haber incumplido el contrato. Esto es noticia. Esto es noticia. Porque no se sabía. El Atlético de Madrid le va a pedir 20 millones de euros por daños y perjuicios Amber Technologies que era la empresa del famoso patrocinador de Wellfin. Insisto, esto es noticia. Esto no se sabía. Más cosas que comentar de las cuentas. No sé si estoy yendo deprisa. Está perfecto. Está perfecto. Y creo que todo el mundo lo entiende. Perdonad que no os puedo leer a todos en el chat porque tengo la ventana ocupada con esto. Y si me salgo no veis los documentos. ¿Vale? Pero creo que lo estoy explicando lo mejor posible. Siguiente apartado que nos interesa saber de las cuentas del Atlético de Madrid. Del consejero delegado. Salario de Miguel Ángel Gilmarín. Dice que a 30 de junio de 2023 el consejero delegado y una sociedad vinculada actúan como garantes respecto a las deudas del club con terceros. ¿Eh? Con garantías prestadas. ¿Vale? Y entonces aquí dice que al amparo del vigente régimen de remuneración la remuneración percibida o sea el dinero que ha ganado el consejero delegado en 2022-23 ha sido 3 millones de euros brutos. Y el año anterior Miguel Ángel Gilmarín como CEO ganaba 3 millones 600 mil euros. Es decir en la temporada 22-23 Miguel Ángel Gilmarín ha dejado de cobrar 600 mil euros. Como curiosidad. Un arrastro. Más cosas que os tengo que contar que algunos os preguntaréis ¿Y qué pasa con el fútbol femenino? Pues sabéis qué pasa con el fútbol femenino. Que el fútbol femenino del Atleti en la temporada 22-23 dio 2 millones de euros de pérdidas. Y que fue deficitario. Y alguno me vais a seguir preguntando. Bueno, entonces ¿cómo queda el importe neto de la cifra de negocio del Atleti por baja? Por ingresos deportivos el Atleti cobra 75 millones de euros. El año pasado eran 111. Por abonados y socios 46 millones de euros. Tres más que el año pasado. Por derechos de televisión 120 millones de euros. El año pasado eran 131. Es decir, has palmado 11 por el camino en la última temporada. Porque no has jugado a la Supercopa de España por la Copa. ¿Vale? Y el último apunte comercialización y publicidad. Un gran apunte para el Atleti porque consigue un hito histórico en su historia. Por primera vez por encima de los 100 millones de euros. El Atleti ha ganado 113 millones de euros. ¡Bua! Un aumento del 23%. Entonces las cosas por el acuerdo con Civitas, con Hyundai, todas estas cosas. ¿Vale? Y luego me queda una cosa importante porque no me ha dado tiempo a tener todos los documentos. He ido deprisa para poderos ofrecer está el gasto en personal deportivo. Sabéis que durante mucho tiempo yo os he dicho que el objetivo del Atleti es rebajar la masa salarial. Importante, ¿eh? En fichas en fijo el fijo del primer equipo insisto fijo del primer equipo en fichas entre plantilla inscribible y no inscribible el Atleti está gastando 190 millones de euros. Vale. 190 millones de euros. En total el gasto personal deportivo del Atleti a 30 de junio de 2023 son 261 millones de euros. El año pasado era 320. Es decir, con respecto a la plantilla y al personal deportivo el Atleti se ajusta el cinturón 60 kilos. 60 kilos. y tienen de objetivo rebajar otros 30 35 kilos en el futuro. De ahí las renovaciones a la baja. Todas las renovaciones que ofrece el club están siendo a la baja. Tenéis el ejemplo de Coque que está a punto de renovar. Tenéis el ejemplo del Cholo que ha renovado también a la baja. ¿Vale? Y esto es más o menos el resumen de lo publicado. El resumen de lo publicado. Y ahora os doy mi lectura. Os doy mi lectura. Vamos a ver. Para mí es una excelente noticia para la salud del Atlético de Madrid. Sí. Yo siempre lo he dicho. El club está asumiendo que no podía seguir como como hasta hace un tiempo. Y el club lo que ha conseguido es darle un bocado a esa deuda financiera neta. Que no tiene nada que ver con el pasivo. Insisto. Deuda financiera neta que es el término por el que se rige la liga de fútbol profesional. El año pasado en junio del año pasado eso estaba en 594 millones de euros de deuda. Una bajasada, ¿eh? Ahora el Atleti tiene 514. Es un saldo un saldo importante. Mira, me dice Santiago 82 dice al final te vas a hacer gilista Rubén. No, hombre, no. Ni gilista ni no gilista. Yo estoy aquí para contar las cosas. Para contar información. Pero esto es un debate que podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las deudas por varios clubes han bajado de categoría incluso por ciertas deudas. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid tiene una deuda de más de 500 millones de euros que poco a poco va liquidando objetivamente hablando ¿para qué? Para que cuando vendan el club tener lógicamente más capital. Eso es obvio. Pero es muy importante porque independientemente de que tenga esa millonada espectacular de deuda con el tema del patrimonio con el tema de todo es de más pueden financiarlo y no pasar nada porque sinceramente pues pueden bancarlo y poco a poco lo van haciendo. Por eso tanto Madrid Barça tienen deudas multimillonarias pero lógicamente ciertos bancos ciertas capitales ciertos fondos ciertos todo ciertas inversiones pues intentan solventarlas y por eso no pasa mucho más. Imagínate le pasa esto me lo invento al Alcorcón 20 millones puede desaparecer puede desaparecer Alcorcón pero el Atlético de Madrid con una venta me lo invento no sé 20 millones de euros pues yo que sé puede ser cualquier jugador de la plantilla cualquiera me da igual porque 20 millones cualquier jugador pues ya solventa esa deuda. También importante el tema de la masa salarial lo ha hablado Rubén Uriah pero es muy importante este y lo voy a bailar ciertos jugadores están renomando a la baja me parece bien pero ¿qué va a pasar con Depol? ¿qué va a pasar con Hermoso? ¿qué va a pasar con Molina? ¿qué va a pasar con Reynildo? que es uno de los jugadores que menos cobra no puede cobrar menos no es lo mismo jugadores que ya tienen un sueldo bastante alto a rebajar lo que es lo más coherente porque no somos ni Madrid ni Barça para pagar esas millonadas no lo somos pero la pregunta es ¿qué pasa con Hermoso? porque es un sueldo bajo supuestamente y lo quiere alto ¿qué pasa con Depol? ¿qué pasa también con Molina? que lo quieren blindar veremos a ver el tema de Reynildo ¿qué va a pasar con esos sueldos? vamos a ver ¿qué dice Rubén? pero me parece muy interesante luego ya vendrán otros a ponerse la medallita y a decir que ellos lo contaron primero ¿vale? importante hablando de que contarán primero el tema de Wall Fine este que te pague 20 millones por daños y perjuicios me parece lo más coherente porque al final firmas un pacto firmas un contrato de X años que logran 4 años o 5 y hay que cumplirlo entonces al final eso lleva consecuencias económicas me parece muy bien o sea no pasa nada nosotros lo contamos aquí porque a mí como tengo un montón de gente que pasa por aquí y que me ayuda con el canal que se suscribe y que me da su tiempo yo vengo aquí a daros noticias bien Rubén y esta es la noticia Abuela Pluma diréis ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? pues primero buenas noticias para el Atleti segundo baja la deuda financiera neta terceros están rebajando más a salarial y el Atlético de Madrid ya no le cuesta tanto la plantilla cada vez le cuesta menos la plantilla punto número 4 se ganan 38 millones de euros por ventas de jugadores 38 millones de euros se ganaron en la 22-23 insisto de beneficio contable beneficio contable beneficio puro y duro 38 millones que el Atlético de Madrid femenino dio pérdidas por 2 millones de euros que todo el club Atlético de Madrid según su memoria económica da 359 mil euros de ganancias que Gil Marín que pasó a ganar en la temporada 21-22 3.600.000 euros en la 22-23 ha ganado 600.000 euros menos una raspa eso es lo más importante lo más importante ahí está las dos noticias las dos noticias que os he dado la primera conforme a ese patrocinio de Welfin en la camiseta que tenía el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid ha demandado esa empresa por daños y perjuicios y les piden 20 millones de euros como sabéis el Atleti en sus próximas cuentas ya contará con el ingreso del patrocinio de esa aerolínea árabe el Atleti ya ha firmado un patrocinador ya tiene Herrillader ¿vale? ahora al margen de eso el Atleti ha denunciado por 20 millones de euros a esa empresa por incumplimiento de contrato lógico vamos a ver porque esos 20 millones son una bicoca para muchas cosas y yo creo que el Atleti si no consigue ganar los 20 millones íntegros se va a llevar un buen dinero de esa historia no soy abogado pero todo pinta a que eso va a ser así y la segunda noticia para mí muy importante que es que yo creo que el gasto en personal deportivo el Atlético de Madrid está haciendo lo que toca bien bajando masa salarial bien porque está dándose cuenta de que durante años ha pagado contratos que el Atlético de Madrid no puede asumir y está haciendo renovaciones a la baja y para mí es una buena noticia y alguien dirá mira me dice Gerlacasa Ríad Compañía Aérea ¿cuánto paga? ¿lo pone? no eso solamente lo podremos saber cuando salgan las cuentas de la temporada 23-24 ahora no podemos saberlo gracias a Blacan que nos sigue hace 4 minutos y a Calle Atleti que también nos sigue en este minuto ¿vale? gracias a todos y aquí cabe de todo que se ha suscrito con Prime y a Manuel Sado Storyteller que ha vuelto a suscribirse con Prime y que lleva 4 meses con nosotros muchas gracias amigo de verdad gracias insisto creo que queda claro ya voy diciendo que es buena información os insisto que a mí no me gusta la palabra exclusiva exclusivón venir aquí a no sé qué tal a sacar pecho pero como las tenemos antes que nadie las cuentas de la Atleti pues os las damos y ya las sabéis vosotros antes que nadie mañana lo leeréis en otros medios pero antes que en ningún sitio aquí que para eso tengo un montón de gente que viene aquí que le echa horas al canal y un montón de gente que me echa una mano suscribiéndose otra cosa no pero aquí de la Atleti la gente que viene está bien informada y por cierto lo de las cuentas mucha gente no le interesarán a mí muchísimo muchísimo porque es la única manera de saber Cristian si no me equivoco la campaña árabe de vuelos pagaba 50 kilitos no está yo creo que está bien es decir porque claro cifras oficiales cuentas del eléctrico de Madrid eso es un misterio pero se acercan más en vez de los 50 se acercan entre 30 y 40 y pico millones de euros aproximadamente y esto me parece muy interesante y cuidado con el tema de Mario Hermoso porque son jugadores que quieren cobrar más y me parece muy interesante que en el 2023 Gil Marín y compañías se hayan dado cuenta de que no pueden pagar sueldos tan altos porque estamos hablando de que al final al cabo son jugadores totalmente que no pueden cobrar eso no lo pueden cobrar enmarca salió una noticia salió una noticia del tema de patrocinador Badaleti muchas gracias ya lleva dos meses con nosotros dice muchas gracias por la información y el proyecto nada gracias a vosotros e insisto toda la gente que estáis por aquí agradeceros al apoyo y solamente deciros que se lo digáis a vuestros vecinos muy bien pues hasta aquí lo que viene siendo la información de Rubén lo que viene siendo